Música Yo llevo gafas, la seguimos, la seguimos Pues se ha tirado ¡Taruro! Este pueblo, ¿qué es? Puedo estar en comparación con los Los topos Claro, también esta muy buena Música 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 Adiós. ¿Qué haces? ¿Dónde has ido Carmen? Mirad qué bonito. ¿Qué hay? Abajo. ¿Se ve algo o no se ve nada? ¿No? Que me da miedo. Esa antorcha dice. ¿La iglesia? La ermita de la iglesia. ¿No? Si. No? 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 Pero eniviación, a ver. Gracias por ver el video